Fue un momento sereno, desprendido del tiempo Tu mirada de fuego, encendida en mi mar Me estabas frenando, por dentro y por fuera Y tu primavera, me hacía temblar Fue en un cielo lejano, una tierra caliente Un soplo de viento, una lluvia de abril Y un nuevo vestido, que envuelve y que pesa Que acaricia y no pesa, y te deja fingir Medianoche en mi mente, desde todos los siglos Mediodía en tu alma, que brindaba calor Y una casa infinita, y un pedazo de gloria Así fue nuestra historia, así fue nuestro amor Y una música blanca, que volaba en la arena Y un volcán en las venas, de placer y dolor Y una casa infinita, y un pedazo de gloria Así fue nuestra historia, así fue nuestro amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!